¡Suscríbete al canal! Bienvenidos una vez más Siempre he querido hacer un video de cómo son las comidas internacionales aquí en el Ecuador Como estamos en épocas de comer comida china, comida coreana No sabemos cómo es aquí específicamente en estas lindas tierras amadas de mi país del alma, Ecuador Pues hemos armado otro segmentazo denominado ¿Cómo es la comida extranjera en el Ecuador? Así que por segunda vez en mi canal ¡El buen coreano mochilero! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eh! ¡Mi buen Lee! La verdad yo lo quería traer de nuevo Porque el primer video se nos dañó la introducción Y era una introducción Introducción Sasa Ah, es verdad que es un hombre muy frustrado. Yo no lo he visto en la primera vez. Pero en ese momento, en ese video, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué genial que se escucha el coreano! Sí o qué? Yo siempre lo hago. Y luego, ya está, ya está. Aquí es español. Por favor. Ahora sí. El día de hoy lo que quiero hacer es que prueben un poco la comida coreana. Bueno, digamos, el champ prueba la comida coreana y también tenemos a unos invitados especiales que prueben para que ellos, todos ustedes, prueban la comida coreana porque nunca lo han probado. Entonces, eso para mí es importante. Es decir, hoy vamos a descubrir cómo es la comida coreana en Ecuador. Pero obviamente, no solamente como tú dijiste, estamos solos. Estamos con otros champs, con otros cracks, que vienen importados también, puro importado aquí. Importado producto nacional. Importado producto. Ya me trabo. Me pongo nervioso contigo. ¿Para qué? Bienvenidos a los comelones de Ecuador. Los Vox Populi. Aplausos. Hola, hola. Esto es como una triple colaboración. O sea, uno, dos, tres, cuatro. Ustedes tienen solo un canal, así que zafa, 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 zafa. Bienvenidos al canal del champ. Dios le pague. Es un placer estar en tu noble canal, en este foro increíble que tienes. Es un video innovador, ¿no? Casi ninguno comemos en nuestro canal, entonces va a ser un video diferente. No sabemos cómo es la comida coreana en Ecuador. Ustedes ya se metieron plastilina, tierra, y yo sangrecita de pichón por ahí. Y dicen que los asiáticos comemos raro. O sea, ¿y ellos qué? Así que bueno, mis champions, no sé qué sorpresas habrá. Así que vamos... ¡A comer! Hágale, hágale. ¡Parse! ¡Ah, parcero! Ya, ya mi buen Lee. A ver, Lee. La verdad, a mí me da curiosidad, como te dije, probar cómo es la comida coreana. Yo pienso que es súper raro. Pero, no sé tú. ¿Por qué raro? Porque... chuta. ¿Qué te diré? Es como que lo comparas con la comida china o algo así. Exacto. Ya mucha comida ecuatoriana. Por si acaso, Lee ya comió comida ecuatoriana. No se me enojarán. Ya comió cuy. Ya comió cuy. ¿Hasta Chuntacurro? No. ¿Hasta Chuntacurro? No. Uh, entonces hay que hacerle probar Chuntacurro a Lee. Y ustedes como, a ver, como especialistas de la gastronomía, tienen que tolerar el ají así que no anden llorando. ¡Ahí! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Ah! No, no te confías. No, ya ya nosotros... como les dije, Lee ya es un ecuatoriano más para nosotros. Así que, esta vez tenemos que probar, por su menos. ¡Él va a ser tres coreanos más! ¡Uh! ¡Claro! ¡Claro, claro! Este rato nos vamos a convertir en tres coreanos más. Vamos a ver si tú nos apruebas o no Ya, a ver Háganle calitos Ya pues, despierte Ay, perdón Se habla español también aquí Fuf No No, 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 no Fua Voy a intentar A ver, Carlitos A ver, 3, 2, 1 Ya Uff 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 Qué bacano que se ve todo esto O sea La verdad, elegancia La de Corea O sea, se ve súper bien presentado Incluso hasta en los detalles Muchachos, no sé ustedes qué ven Pero hasta esto está Pero bien organizadito A ver, de entrada Los platos negros veo que son de otro material que los blancos Y las texturas de las comidas están súper raras No las he visto Yo veía aquí como 12 platos Y Eli dijo que solo son 4 Entonces primero Pasaditos Me he pasado Me he pasado muy cómico Así de fácil Yo creo que de poquito en poquito Nos llenamos un poqu... Un ratito No salió la rima Siento que es muy picante Inclusive para ti Sí, porque con el olor me doy cuenta Hijo, eso ya nos mete un poquito de miedo Porque... Uff A Eli le gusta el picante Y que digas que es picante Para mí no hay ningún problema Salud 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 Desafortunadamente no hay soju aquí No venden soju ¿Qué es soju? Soju Es la bebida más tradicional alcohólica Eli nos quería hacer la del pavo Y no le salió Esto... La verdad no sé Yo soy honesto Si no sé, digo no sé Pero yo sé Lo único que sé es que es limonada Con fresa Lo cual sabe muy rico Esto sí está buenísimo Demasiado refrescante Yo le siento fresa, naranja Con Whitney Si es que yo les invité esto Y luego una de las primeras cosas que pedí Porque hace rato Cuando estábamos en otra filmación Allá ni siquiera me preguntaron Si quiere tomar algo Ni nada Así que... Mucho pedazo ¿En qué filmación, Eli? En qué canal Hay una que hicimos Hay una colaboración Hay una colaboración Que hicimos En qué canal Y respetuoso Pues Producción Prefiero no mencionarlo Así que... A ver Eli Por si acaso Lo que vamos a probar primero No es sushi ¿Sí o qué? Oye, qué loco Esquimpa Esquimpa Veo tantos ingredientes Sí, hay un montón Háganme ¿Cierto? Quiero ver la cara de mi boca O sea, primero ¿Está muy rico? ¿Está siendo político o está bueno? A ver, a ver A ver Seamos sinceros No digo que está exquisito Que es lo mejor que he probado Está bastante rico Le siento un poquito seco Para mi gusto La combinación Creo que de verdura Carne Hasta zanahoria Le sentí Uff Esto Se llama champón Champón Lleva fideos Pero también lleva muchas verduras Y también lleva marisco Como camarón Pulpo Es súper picante Vos no sabes, ve Vos no sabes Según li Espera A ver, yaf, yaf Yaf, que pruebe Yaf, yo creo que pique Ya, yo creo que pique Primero el fideos Y la mando a la otra ¿Qué es esa técnica, bro? ¡Ajá, weón! Yo no voy a poder Ya, bro Así Ay, luego el caliche El caliche A ver, si coges uno Se le avocan No, es que está A ver A ver, a ver, mijo, ya Ya, ya, ya Aguanta, bye, weón Si quieres le puedo hacer Como le hice a mi sobrito Así Ten, ten, ten ¡Noooo! Te bajó 20 años ¿Quieres que haga eso? ¿O quieres que Dale en tenedor Una oportunidad No, no, quiero que Más o menos Me enseñes la técnica Más o menos La técnica Ajá A ver Para empezar Estás agarrando Ok Esto se debe Queda estático Y lo único Es que se mueve Y ya haces Esto Lo jalas Ahora Ahora A ver, a ver ¿Qué es esto? Ya, tiramos un tenedor Bueno, y ahí Ya Una, dos Ah, ve ¡Ve! 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 Oh, mira ¡Ve! 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 Caldito Caldito, caldito De una, de una ahí Caldeate, varón ¡Ay, que hizo eso! ¡Oh! Uy, pica Pero es un picante Rico ¡Wow! Este es el kimchi ¿Kimchi? ¿Kimchi? Este es el kimchi ¿Ya? Este, digamos Esto es un acompañante Todos los platitos Pequeños que ven aquí Son Se llaman acompañantes En Corea Digamos la mesa Se divide así Los acompañantes Y los platos grandes O fuertes Se podría decir Y kimchi es uno de los acompañantes Pero esto es Una comida Acompañante De la más tradicional Cultural Coreana Posiblemente esto tenga Miles de años Que se ha inventado Wow ¿Se ve que es como vegetales? Es vegetales Es col chino Este es kimchi chigue Pero esto es hecho sopa Lo cual Es la misma col china Hecha sopa Hecha sopa Van a agarrar otra vez Un kimba Ya Al momento de comérselo Van a Con la cuchara Van a agarrar El kimba Lo vas a mostrar Como ya Ya Oye ¿Necesitas las instrucciones? Está bien Pro de comer esto Yo nunca le he hecho Estas instrucciones Pero hay personas Que no pueden No tienen la capacidad Para Anunciar Vamos Vamos Es que últimamente Aprendí mucho En cámara Así que Con los dos palillos Agarran Con una mano Entonces Lo que hace básicamente Es un poquito grande Pero lo más grande Es un poquito grande Es un poquito grande El kimba Ya me está Ya Ya Tienes Pasadit ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah bueno El kimba Ya está Ahora kimchi Chiqui Sopita Ese Tienes 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 ¿Hasta qué hora, oye, hasta qué hora? ¿Qué le pareció? ¡Wow! Yo le siento bastante a cebollita ¿Y ahora cómo se llama este? Se llama pulgogi 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 Es una de las comidas más antiguas, tradicionales, culturales de Corea Veo que es carne, ¿puede ser? Carne Ahora este, lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo con arroz Así como Ecuador, que digamos la base de aquí es arroz Y Corea también Pero el arroz, si ustedes se han preguntado, ¿cómo es que los asiáticos comemos? Esa es la pregunta del siglo Esa es la pregunta del siglo ¿Cómo comes arroz con palillos? No, así Arroz Vamos a ver si puede con los palillos Más, más, más Hay que sacarle más seguido al cargado Logan, Logan y Felipe si pudieron de... ¡Oh! ¡Oh! Que... Que... Que no puedes, Dish Que no avanzas, Dish ¡Ten-ten! ¡Ten-ten! ¡Belso amigo! ¡Belso amigo! ¡Belso amigo! ¡Ah! ¡Gracias! Mmm... ¿Cómo domina esos palillos de este hombre? Pues... ¡Uy! Está agarrando el arroz ¡Ooooooh! ¡Ooooooh! Si quieren probar el kimchi por favor Yo lo he probado con el kimchi Con el kimchi Uy, le amortiguó al arroz que no sabía nada Le dio sabor Le dio mucho sabor, wow Esto lo que ustedes ven acá se llama kimchi Y es algo súper, súper tradicional de Corea Y la verdad Lee nos contó una historia acerca del kimchi y el arroz Que no les quiero contar ahorita porque tiene que ver el canal de Lee Es una historia chuta Nos faltó creo que muchísimo comer comida coreana Incluso faltaron algunos platos Solamente vean esta belleza Con esto se puede hacer como tipo taco Claro, se puede hacer taco con el pulgo y con carne De hecho esto es como la tortilla coreana pero son lechugas Es como tortilla coreana Para lo que tú has comido en Corea ¿Estuvo bien o más o menos? Estaba bien, estuvo bien O sea, se acercó mucho a la comida coreana Claro, estuvo muy cerca De hecho de muchos restaurantes coreanos que yo he visitado aquí en Latinoamérica O en Sudamérica en especial La calidad está muy buena, está muy bien hecha Y es muy cercano a la comida coreana de Corea Así que bueno muchachos yo creo que con esto podemos decir un Viva la comida coreana Viva la comida ecuatoriana Viva, viva yo, puedo decir viva yo Viva yo Viva Ecuador Lo ven? Es un ecuatoriano más este champ O sea, ya lo queremos todos Ya bueno, espero ya la cédula Ya, ya Hasta que hora Hasta que hora Así que sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Nacimos para cambiar el mundo Nacimos para cambiar el mundo Nacimos para cambiar el mundo